Todos los clientes apuntan al vehículo de renting como su apuesta fundamental de transporte de cara a los próximos dos o tres años, así lo refleja un estudio elaborado por la Asociación Española de Renting junto a sus asociados para conocer el grado de satisfacción de los clientes, detectar fortalezas y debilidades y tratar de mejorar la experiencia. La principal conclusión de la octava edición de esta encuesta de calidad es que la satisfacción global media de los clientes es de 7,6, 0,05 puntos porcentuales más que en 2018. Los particulares son los que mejor valoran este servicio, otorgándole una media de 7,84 puntos. El 45% de ellos le da una media de 9 a 10 puntos. Por su parte, las empresas valoran el renting de vehículos con un 7,63, mientras que los autónomos lo hacen con 7,50, unas valoraciones que se han visto mejoradas en casi todos los segmentos tras declararse la pandemia. Así, los autónomos son los únicos que han dado menor valoración tras la COVID, mientras que empresas y particulares perciben mejor el servicio en el contexto pospandemia. Por otro lado, del estudio también se extrae que la digitalización de los servicios avanza y son los clientes los que la encuentran más adecuada en unos trámites que en otros. De este modo, en servicios más recurrentes, como la gestión de multas, las reclamaciones o la facturación y pagos, cada vez cobran más importancia la gestión digital. Si bien, para otras interacciones en las que se requiere un mayor asesoramiento o son más ocasionales, se decantan por la atención personal, principalmente por vía telefónica. Los servicios mejor evaluados tanto por los clientes como por los usuarios son el seguro, la entrega del vehículo y el mantenimiento y reparaciones. En cuanto a los servicios opcionales, los clientes en general valoran más la entrega y recogida del vehículo, mientras que los de empresa optan por la consultoría de la electrificación de flotas. Estos últimos también valoran positivamente la tarjeta de combustible.